saludos y bienvenidos a otra aventura de fishing puertorico los primos hoy estoy en guajataca gente miren cómo está esto qué hermoso está este lago hoy clarito clarito pero sumamente bonito tengo todo mi equipo de pesca estoy listo vamos a grabar las capturas de hoy así que síganos no se vayan suscríbase en el canal para que disfruten de mis aventuras y vamos a pasarla súper brutal hoy así que síguenos gente primer llaverito el primer llaverito aquí bonito ah 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 Y ya está. ah 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 ha ha que lindo ¡Suscríbete! 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 16 ¡Suscríbete! 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 este está lindo vamos a ver con tu mirete este está bonito vamos a ver 16 el más grande que cogí hoy el más grande que cogí hoy este es el RECORD de hoy en verdad no fue récord porque son 17 me gusta escamar los contenedores pero como estoy en los bajos para no tener que subir pues a cuchillitos se van hoy y ya está y ya está